La mesa determinó que era un proyecto que solamente era atribuible a un mensaje que emanara de la Presidenta de la República. Eso es lo que ocurrió, efectivamente se votó, la votación ganó la admisibilidad y por lo tanto el proyecto se va a discutir como corresponde. Pero repito, aquí en la mesa uno no se puede dar gustos de carácter personal, yo tengo que aplicar la norma como corresponde y en ese sentido no me voy a perder ningún día. Inmediatamente este proyecto pasa a la Comisión de Trabajo y nosotros creemos que ya puede discutirse a partir de la próxima semana.